Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Hace días vivo pensando que no es normal estar de vivo Soy negado por ti, porque Dios, por sus capricios Que no quiero volver a cantar una canción de ti Porque solo de ti, quiero o no, quiero estar contigo Pero no sé, no quiero que se vaya a derretir Soy verde, si fuínalo con mis ojos de reptil Siempre te dominas, siempre te necesito, siempre que es así No hay corazón llorando, recordando ver un vaso de ujo Pero deja chich, miro el cuerpo, más bello que me dejaron sin sentir Que te sienta yo, porque no es malo Oye mi latir, quiero fingir que estás dentro de mí Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Estaré en la etapa de dormir sin descansar Pero también de tenerte en mi corazón Arrecargada, encimada como en la playa Recordando que te besaba Arriba de mí estaba Volver a vivir, claro, de nuevo abraza Oye, este que te llevaba, te hablaba, te acariciaba No te doy regalos, pero yo los oí en cada minuto que pasaba No te diste cuenta de que yo estoy contigo Haciéndote ver el amor tan solo con la mirada No importa la música ni la mora Solo tú y las olas que chocaban dueño de ti Quiero, no sé, si tú quieras ser de mi alma Que muera todo, pero pintar mi arte es un cuerpo que te tocaba Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte Soy el pintor, doctor, eres mi arte, escucho melodías y vuelvo a desiarte Eres mi obra, pero vuelamente que no quiere borrarte